Hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión de MoniCosmetics. En esta ocasión estamos de mantel en largo ya que estamos celebrando el segundo aniversario desde que empezamos con este proyecto. Y pues bueno, antes que cualquier otra cosa, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado en cada uno de los videos o que por lo menos han tenido una constancia, ya sea que haya sido de hace un tiempo para acá que me has descubierto o casi desde los inicios de este canal. Te doy las gracias y espero que sigas formando parte de la familia y si tú no te has suscrito, pues bueno, espero que lo hagas ya que vayas viendo de qué se trata el contenido de este canal. En esta ocasión vamos a estar haciendo una conmemoración, se puede decir, estamos eligiendo los videos que son los más característicos o representativos. A mí me hubiera encantado meterlos todos, pero yo creo que no les da la vida. Tenemos más de 300 y tantos videos, por lo cual estamos nada más tomando los más icónicos. Sin más ni más, mi gente, les quiero decir, bienvenidos a MoniCosmetics y vamos a ver de qué se trata este segundo aniversario. Este video es el más querido y el más representativo por muchas cuestiones, pero sobre todo porque pues gracias a mi hijo Mejiel es que empezamos con este proyecto de MoniCosmetics. Yo recuerdo que en esa ocasión me dijo mi hijo mamá, ¿cuándo vas a empezar a grabar los videos? Y le comentaba que no tenía tantos cosméticos como quisiera y pues bueno, ya de eso ha pasado un ratote. Entonces él me acompaña al centro, fue una cuestión muy bonita, muy emocional para mí. Yo le decía, es que hoy no puedo grabar porque no tengo soporte. Empezamos con un florero, ese fue mi soporte y empezamos desde el celular. Entonces, pues bueno, para mí ha sido, como les digo, muy representativo. Y si ustedes tienen el sueño de hacer un canal, pues no se queden con las ganas. La cuestión es nada más tener las ganas y que la gente también te siga apoyando. Y a ti Mejiel, ya sabes que te amo y que te adoro. Muchas gracias por impulsarme y empujarme para que pudiéramos hacer este proyecto y que tú seas, pues, el ancla, de cierta manera, que mueve a MoniCosmetics y que la detiene también para que se centre y siga adelante con este proyecto. Ustedes se podrán dar cuenta cómo hemos mejorado también desde el agarre de los pinceles, pero sobre todo, cómo en cada uno de los videos que les doy, pues tenemos tips que les pueden servir para diferentes ocasiones. En este video les estoy proyectando, por ejemplo, en el maquillaje dorado, que si ustedes se dan cuenta, la iluminación no era muy buena. Ahí se pueden ustedes checar cómo trabajábamos con una lamparita que era de, pues, de tocador, efectivamente, y seguíamos teniendo, pues, muchas deficiencias en lo que era todo nuestro equipo. Pero lo importante es que ustedes, pues, vayan conociendo cuáles son las técnicas que estamos elaborando y cuáles son los tips que les podemos dar nosotros para que no tengan que gastar tanto en los cursos de maquillaje, que en sí son bastante costosos, como en este caso, que es el de poner una base previa para tanto las sombras como para los delineadores. Entonces, si tú le pones un delineador y lo empiezas a esfumar, te va a ayudar a darle un poquito más de intensidad a tus maquillajes. En este video, como podemos darnos cuenta, pues, empecé con unos tutoriales un poquito más complejos. Aquí era un maquillaje que me pidieron para las graduaciones y me inspiré en Luis Torres, que es uno de los grandes maquillistas que yo admiro muchísimo. La verdad es que sí estuvo un poquito complicado al principio, como ir perfeccionando la técnica, pero yo les recomiendo que ustedes vayan practicando todos los días y se van a dar cuenta que poco a poco van a volverse unos masters también, porque van a ir conociendo y descubriendo tips y técnicas que les van a estar ayudando para poder hacer maquillajes todavía un poquito más sofisticados, más elaborados y que ustedes se vayan viendo también como las bloggers que pudieran llegar a ser algún día. Mi primer maquillaje de fantasía fue esta Katrina. La verdad es que estuve como seis horas porque nunca había practicado lo que era un maquillaje de este estilo, pero poco a poco te vas haciendo, como te decía, pues más específico, también vas teniendo un poquito más de control en lo que son los trazos. La cuestión es el que ustedes estén practicando siempre. Yo sé que este tipo de maquillaje, pues, a lo mejor no nos sirve para el día a día, pero de pronto nos puede sacar también de un apuro, a lo mejor maquillar a los niños, etcétera. Para mí tuvo un significado muy especial porque también estuvimos haciendo una colaboración con una de mis mejores amigas. A ella la conozco a través de la plataforma, se llama 9000 Rosas 1, a quien le mando todos mis besos, mis cariños, mis bendiciones a mi pechocha, porque ella se convirtió de ser, pues, a lo mejor una colega dentro de YouTube, mi mejor amiga a la distancia y, pues, con ella también tenemos un video que ustedes podrán estar viendo más adelante, en donde nos conocemos y demás, lo cual fue muy emocionante, y un programa en vivo que hicimos, donde también estamos ambas compartiendo cómo es que a veces estas redes llegan a tocar también almas y a convertir a personas que son, pues, a la distancia en alguien muy significativo. Dentro de las reseñas, pues, también hemos trabajado con las brochas. Esta es una marca que yo promocionaba muchísimo hasta que tuve una situación repetitiva de fraude porque hacía las compras y entonces me lo cancelaban, pero la verdad es que en cuanto a la cuestión de brochas sale muy buena la marca de BH Cosmetics y ahí yo les voy más o menos platicando un poquito de cómo es que está desde la parte de la base, etc. Por lo que les decía que muchas veces las reseñas también tienen que ver con la funcionalidad de los productos, el costo y el beneficio y que ustedes pueden estarse dando cuenta si vale o no vale la pena la inversión antes de que la hagan y que no tengan que gastar el dinero de manera innecesaria. Otro de los videos que hicimos también de maquillaje de fantasía es la muñeca rota que esa la tengo un cariño muy especial y ahí les estoy dando también unos tips de cómo hacer que se abra el ojo para todo este tipo de maquillajes, pero tuvo una cuestión muy, muy, pues digamos personal para mí porque siempre me han dicho que tengo ojos de muñeca por la forma en cómo abro y cierro mis párpados y para mí fue muy bonito el poderlo personificar en un elemento que es para mí muy significativo. También las muñecas forman parte de la vida de Moni Cosmetics, esa esencia de la niña siempre se ha quedado ahí. Mi abuela me hizo regalos de muñecas maravillosas que todavía hasta la fecha he llegado a conservar, entonces para mí es un video que además de que les da un tutorial de cómo poderse personificar como una muñequita, pues también tiene una trascendencia de todo lo que yo tengo internamente y que es lo que muchas veces les regalamos también como bloggers, ya que pues no es nada más darle los tips, sino tener como esta cercanía con ustedes y demostrarles un poquito de quiénes somos, qué es lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que queremos para transmitirles también un poquito más de sensibilidad humana y no únicamente las cuestiones técnicas que pues bueno, eso lo pueden encontrar hasta en las revistas. Este video del metabolismo les muestra a ustedes que Moni Cosmetics no nada más se especifica en darles tips o recomendaciones que van enfocados solamente a lo que es el maquillaje, sino que buscamos que tengan ustedes también una belleza integral y pues ahí les estoy dando un metabolizador que ahorita me va a hacer muchísima falta porque ya saben que ahorita con el coronavirus hemos estado encerrados y la ansiedad te da por tragar, esa es la verdad, pero pues bueno, ahí les puedo decir cómo pueden ayudarse ustedes a estar acelerando también el metabolismo en el dado caso de que ustedes quieran mantenerse en un peso o tratar de hacer que su metabolismo esté un poquito trabajando más acelerado y que sepan que Moni Cosmetics también les da otro tipo de recomendaciones como recetas también para mascarillas naturales, etc. Otras de las cosas que ustedes también van a poder encontrar en el canal son reseñas y por lo general yo me dedico a darles una reseña muy específica de cómo los productos trabajan ya que eso es importante para ustedes. No todas quieren desembolsar la cantidad de dinero que tenemos muchas veces invertida los bloggers, sobre todo aquellos que no estamos siendo auspiciados y ahí ustedes en cada uno de los videos se pueden dar cuenta cuál es la calidad de cada uno de los productos. Las marcas no siempre tienen o manejan los mismos estándares, a veces puedes variar de una paleta que te encantó de esa marca y después te encuentras de la misma marca otra que te decepcionó completamente. Por eso es importante que ustedes estén suscritos en los canales porque nosotros les damos aparte de los tips y las recomendaciones también pues estas reseñas que desde mi parte para con ustedes es con el compromiso de decirles la verdad para que sepan cuáles son los productos que les convienen o no. Y en este video estamos viendo un maquillaje que hicimos con una de las paletas de Juvia's Place. No todas las paletas de Juvia's Place me han dejado así de enamorada como en el caso de Trif y que además es muy icónica porque tuvo por ahí también un detalle muy personal, muy especial para mí. Trajo a mi vida a una persona que es muy importante nuevamente, la rescatamos y pues de ahí en adelante empieza un rollo que ya les estaremos contando más adelante. Pero en este video ustedes se pueden dar cuenta cómo es que pigmenta esta paleta lo cual no quiere decir que todas las demás de la misma marca vayan a funcionar de la misma forma. Algo que siempre había querido ser y que la verdad es que nunca, no sé por qué, no lo había trabajado es un maquillaje para novias. Este es con un labial un poquito más intenso. Ustedes le pueden cambiar ya saben también las tonalidades pero lo que nosotros les estamos aconsejando es lo que está en tendencia y en el 2020 pues bueno se vienen los maquillajes un poquito más digamos remarcados en ciertas partes del rostro por lo cual pues bueno ya depende también de la personalidad de ustedes pero para mí tuvo un sentido muy bonito porque nunca se me había ocurrido hacerles este tipo de tutoriales y ya me los habían solicitado por lo cual con todo el cariño ya saben que siempre estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos están comentando en por la parte de los comentarios y demás para que podamos estar en interacción porque saben que para nosotros ustedes son muy importantes. Otra de las facetas que también mucha gente ha llegado a conocer a partir del canal es que pues bueno tengo una parte artística además de lo que es el maquillaje esta es en el área de la música yo soy cantante en un grupo versátil y aquí estamos viendo cuando estamos alternando con un grupo que pues bueno en su tiempo fue muy importante muy famoso los telícolas y es algo que me llena también muchísimo de emoción porque a mí me encanta hacer esta parte de mi vida por eso les comentaba que es muy importante que tengamos también como esta proyección personal en la cual hacemos cosas que nos gustan trabajamos también con nuestra mente con nuestro físico obviamente con la estética pero también con aquellos hobbies o con aquellas fortalezas que tenemos con habilidades que pues muchas veces no estamos explotando y a mí me encanta hacer esto de estar cantando, perdón, por lo cual entonces estamos en este evento con el grupo de Nueva Imaje. También a la búsqueda de que ustedes hagan más eficiente su dinero pues bueno tenemos este video comparativo entre Mother Renaissance que es de la marca de Anastasia Belly Hills y otro que es de Violet Boss que es una paleta un poco más pequeña ahí les digo cuáles son los pro y los contra de cada uno de ellos honestamente ustedes saben que a veces las paletas de alta gama dicen que es solamente el precio pero no la realidad es que por ejemplo el día de hoy traemos un maquillaje con la paleta de Jackie Aina de la misma línea de Beverly Hills de Anastasia y ha pigmentado durante todo el día entonces sí muchas veces es muy bueno que ustedes hagan la inversión pero ahí en estos comparativos que les estamos haciendo de marcas un poco más económicas versus otras que ya son muy establecidas en el mercado pues bueno ustedes ya serán los que toman la decisión después de que nosotros les damos las conclusiones por lo cual nuevamente les recomiendo que estén revisando de manera constante los contenidos no todos son nada más para tips ya lo están viendo el contenido de Moni Cosmetics es muy variado y siempre con ese cariño y ese apego para que ustedes tengan esta calidad que siempre hemos estado buscando. Este video de En Busca de la Felicidad es también otro de las partes o como les comentaba de los elementos que vamos a estar incorporando en Moni Cosmetics para lo que es también un poquito el que ustedes puedan compartir cuáles han sido las experiencias que han tenido para llegar al desarrollo emocional que es tan importante en nuestros días pero sobre todo para que podamos compartir experiencias a veces tenemos cosas que no podemos comentar tan fácilmente con la familia hay algunos videos que yo tengo pendientes el set de grabación que yo tenía en mi casa pues bueno adiós se fue ya les estaré comentando más adelante por qué y eso es lo que me ha impedido de estar grabando pero me habían pedido un video que habla sobre la violencia intrafamiliar y como anillo al dedo casi parece que me hubiera pedido mi bellísima Ana ese video y resulta que pues se desencadenan una serie de eventos en la cuestión personal y a veces nosotros no tenemos con quien compartir este tipo de experiencias por lo cual es importante que de pronto pues a lo mejor escuchando a alguien más digamos híjole esto como que me hace clic y podamos también tener esa motivación de que podemos salir adelante y de que la violencia y otras situaciones no deben de estarse presentando en nuestra vida el reto como maquillador o como maquillista es que siempre estés innovando y que estés tratando también de generar estos contrastes o muchas veces armonía el día de hoy como ustedes se dan cuenta en este maquillaje trabajamos también un poco los contrastes porque estuvimos trabajando desde la gama de los amarillos, los naranjas, los fuchsias hasta irnos a la parte de los morados y los azules y esta paleta análoga de You Breaker de la línea de Jeffree Star también ahí viene cuáles son las conclusiones que yo tengo al estar utilizando esta paleta pero sobre todo fue un reto muy grande que me hizo una persona a la que quiero muchísimo y que me dijo vamos a ver qué puedes hacer con esta paleta y yo quedé encantada porque como les digo muchas veces los retos que hacemos o que nos estamos poniendo son avances que podemos lograr muchas veces tenemos como muchos bloqueos de qué es lo que nos gustaría o lo que pudiéramos hacer pero creemos que no somos capaces de hacerlo y el que llegue una persona que te motiva de esta manera y que te toque el alma pues muchas veces también te hace que saques lo mejor de ti a ti te mando un beso y ya sabes quién eres y ya sabes todo lo que significas para mí espero que hayan disfrutado como yo esta travesía en los videos más representativos aunque no los más importantes del canal a mí me encantaría como les comentaba que estuviera un pequeño segmento de cada uno de ellos porque ahí se darían cuenta ustedes como en todos los videos se ha entregado el corazón pero que sí ha tenido una evolución en el canal desde los tipos de maquillajes que estábamos elaborando hasta lo que les estamos presentando el día de hoy como es que también poco a poco hemos ido mejorando en la iluminación un poquito más también en lo que han sido los fondos del set, etc. pero siempre con la esencia de Moni Cosmetics que es el compromiso hacia con ustedes, hacia el profesionalismo de entregarles la información real el poderles pasar tips que como les decía en muchos de los cursos son carísimos el poder establecer con ustedes este vínculo para que ustedes se sientan en confianza y me compartan sus dudas, sus sugerencias eso lo agradezco muchísimo de verdad de todo corazón a todos y cada uno de ustedes que se toman esos minutos tan importantes de su tiempo para preguntarme, para comentarme, para felicitarme para echarme ánimos también cuando me han visto en etapas un poquito más difíciles y pues el día de hoy tengo un agradecimiento muy especial a una persona que quiero muchísimo Mariano, muchísimas gracias por estarme apoyando con todo esto tú sabes todo lo que me significas y que en un futuro pues bueno ya podremos estar destapando porque estamos en un proceso como les digo un tanto delicado en cuanto a la persona que es Mónica, no Moni Cosmetics pero él está apoyándome con este video, con la edición, con lo demás es un excelente diseñador, un excelente fotógrafo es una persona muy amada para mí y pues bueno, gracias Mariano, de verdad de todo corazón por todo esto que estás haciendo y a ustedes, pues ya saben, si no estaban suscritos al canal ya saben lo que tienen que hacer picarle el botoncito de suscribirse y dejarme los comentarios, los likes si es que el video les ha gustado para que se guarden sus favoritos y a todos y cada una de las personas que han estado en sus comentarios acompañándome con sus suscripciones, con su amistad, con su cariño, con su apoyo con todo lo que me han dado a ti Mejiel ya sabes que te amo y que te adoro corazón a todos mis hijos por el apoyo, a mi madre a todas las personas que pues bueno, me rodean y que me siguen apoyando, a mis alumnos algunos me dejan algunos comentarios un poquito subidos de tonos cálmense muchachos, por favor y a toda la gente que me entrega su amistad de verdad, no saben cómo se los agradezco no hay palabras en las cuales yo les pueda decir a todos y cada uno de ustedes lo que me significan pero ya saben que Moni Cosmetics siempre les está ofreciendo todo esto que es lo que ella trae dentro no es una máscara, esto es lo que es Moni Cosmetics esperemos que sigamos cumpliendo muchísimos años más besitos mi gente, espero verlos en la próxima emisión no sé qué tan pronto sea ustedes saben que estamos pasando por esta situación pero bueno, ya saben que los espero en Moni Cosmetics hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!